A mí, mira. Ah, bueno, esto es un vecino. Un esposo, un vecino a mi de nuevo. Eso es un vecino. Es un vecino de nuevo. ¿Puedes verlo? ¿Los amigos todos? ¿Dónde se sienten los mecanismos? Los niños vivían en un alto, por medio no hay gente somebody. Pero se sienten los mecanismos en los partes. No, 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 no. No, 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 no.